El sismo de 6 grados en la escala de Richter despertó a los picos esta madrugada. El mismo fue sentido en todo el territorio nacional, posterior al movimiento según Oxychory, que han registrado un total de 10 réplicas de magnitud inferior a los 3 grados. Según los expertos, este es el movimiento de mayor magnitud en lo que va de este 2012. El epicentro fue ubicado 44 kilómetros al sur de Quepos, a una profundidad de 11 kilómetros. ¿Pero cómo actuaron las autoridades de bomberos en Quepos? No tenemos pérdidas humanas ni estructurales, nada más se reportaron caídas de objetos en el sector de Manuel Antonio Quepos. Se activaron los protocolos de emergencia del área y sin ninguna novedad específica. Aunque en tiendas y en supermercados de Quepos no se registró caída de objetos, Don Enrique Soto nos contó otra historia, y es que su casa evidencia la magnitud de este temblor. Bueno, el movimiento fue algo totalmente exabrupto, fue algo demasiado, demasiado estrobendo que hubo, como un sonido muy fuerte, y los golpes que daba eran demasiado, o sea, fue un movimiento telúrico muy, muy, muy duro. El movimiento se originó ante el choque de la placa Cocos contra la microplaca Panamá. Ante el movimiento quedó descartada la posibilidad de fuerte oleaje en el Pacífico Central.